El día de hoy voy a comprar a Cristiano Ronaldo Ultimate Totti y vamos a tratar de recrear la chilena, esa perfecta chilena, pero claro, en el FC Mobile. Así que por acá tenemos todos los Totti, fíjense, y está Cristiano Ronaldo, por cierto vamos a ver todas las cartas de Cristiano Ronaldo, que acá las tenemos, bueno, ese Ronaldo no, ahí tenemos a Ronaldo Ultimate Totti, Ronaldo de versión rivales, tenemos a Cristiano Ronaldo Totti normal, Ronaldo fundador, y la carta normal, que no está mal, de hecho está muy barata, pero claro, nos toca fichar a este Cristiano, en este caso de 97 de GRL, solo hay 2, bienvenido Cristiano Ronaldo, el día de hoy tenés que marcar sí o sí un gol de chilena, no sé cómo lo vas a hacer, pero esperamos que se compre, a ver. Perfecto, perfecto, se compró, está bien, está bien, tenemos a Cristiano Ronaldo por acá, se ve muy, pero muy bonito, y sí, claro que sí, lo vamos a meter al equipo, que encaja exactamente ahí arriba, bueno, está por ahí Nazario, pero lo vamos a entrenar un poquito, Nazario se va a quedar un ratito por ahí, no sé si tengo para entrenar a Ronaldo a nivel 10, podría ser, creo que sí, sí, sí lo tengo, ok, perfecto, nivel 10 para Ronaldo, vamos a ver stats de este jugador, a ver si podemos marcar un golazo, ¿por qué no? Ah, tenemos por cierto esto que lo vamos a subir en destreza, no, mejor en tiro, mejor en tiro, porque es lo que necesito, y Ronaldo por acá, fíjense, tremendas stats, 103 de ritmo, 114 de tiro, el pase no lo vamos a mencionar, buen regate, buen físico, y lo que necesitamos es buen salto en 110 por ahí, y también, bueno, buen cabezazo, ¿por qué no? ahora sí, hacer partidos con Cristiano, porque necesitamos hacer esto, mío, lo malo de intentar la chilena en este juego es que tenés que centrar y mucho, y bueno, a la gente no le gusta que le centren, entonces pido disculpas si de antemano te tiró un centro, es para un video, sí, es para un video, larga el partido, ¿por qué no también intentar algún otro gol por ahí con Cristiano? Estaría muy lindo, ¿qué haces árbitro? te pones al menos, ah, ah, que el árbitro es de ellos, claro, vamos, vamos Cristiano, ¿Cristiano? ay, de cabeza Cristiano, pero en realidad, no, es que se enojó, es que se enojó, mira vos, mira, solo, igual, igual cabecí solo, chicos, es que me van a funar de verdad, me van a funar en este video, me voy funadísimo, a ver, atención, pelota para Cristiano, bueno, es que me van a funar de verdad, hay que tirársela, hay que tirársela, Cristiano Ronaldo, no, es que no me sale una chilena porque se lo estamos tirando mal al centro, es que me está funando, chicos, me lo van a cortar, chicos, al partido, mira vos, te digo que me lo van a cortar, ok, otro partidito, ah, ya sé por qué no funciona, claro, tengo que poner la equipación del Real Madrid, a ver, si está esa equipación, lo dudo, uniforme, es que no, era la de visitante, pero no era esta, oye, es que no está, ese es el problema, no está, bueno, vamos a probar con esta, a ver cómo queda, que se ve muy bonito, pero no, no, no sé, no, a ver, vamos a ver la negra, creo que la negra queda más, más de la ocasión, ¿no? y claro, hay que ponerle el dorsal, va a ser el número 7, porque si no, no funciona, cambiar número, ¿eh? ¿por qué? ¿por qué no le sale el número? a ver si cambió, que, bueno, no entiendo nada, Cristiano, Cristiano, por favor, Cristiano, por favor, Cristiano, ¡ay! ¡amigo! ¡me salió, me salió! era Ronaldo haciendo la chilena, pero no la pude marcar, me lleva, estuve muy cerca, ya la descubrí, ya la descubrí, dale Cristiano, ¿dónde estás? ¿dónde está? ¿dónde está? ¡no lo veo! ¡que no lo veo! te juro que no lo veo, que no sé dónde está, claro que me sirve, baby, ¡claro! ¡no! ¿por qué? ¿se pasó mucho? ¿o qué? dale, Ronaldinho, dale, no troleas, Ronaldinho, no troleas, Ronaldinho, por favor, ¡no! désele al bicho, désele al bicho, désele al bicho, ¡ay! ¡ay! me cansé ¡oh! ¡Ronaldo! me cansé, me cansa de intentarlo, ¡Ronaldo! ¡sú! ¡qué tremenda potencia, amigo! mira, ¡pumba! ¡oh, Ronaldo! ¡Ronaldo! dale, Ronaldo, anda, anda, no te quedes acá, no te quedes acá, te lo tiro, te lo tiro, confío es que, es que se queda muy atrás, amigo, se queda muy atrás, bueno, no atrás, sino muy adelante, ¿no? a ver, ¿dónde estás, bicho? ¿dónde estás, bicho? está muy lejos, está demasiado lejos, a ver, es que sí salta, pero es que está muy lejos, hay mucha gente ahí, no va a ser chilena dale, dale, baby, dale, baby, dale, baby, baby, nooo, voy a jugar con esta formación, quiero que esté absolutamente solo dale, Cristiano, te lo voy a tirar, te lo voy a tirar, prepárate, ¿Cristiano? es que yo no sé cuántos intentos llevo ya, pero es muy difícil, a ver, ahí, nooo, bueno, es una chilena el defensor a ver, a ver, a ver, es que Cristiano está muy lejos, mira, ¿dónde está Cristiano, amigo? está muy lejos, no se mete, metete al área, no se mete, miren, no se mete no era con ese, era con Cristiano que desaparece mágicamente, no sé dónde está ahí ¿dónde estaba? es que se oculta mucho, queda muy atrás vamos, vamos, Cristiano, vamos, Cristiano, que sea ahí en el área, tome, tome, Cristiano no, Cristiano, por favor ay, Dios mío último partido, último partido, se hará lo que se pueda, pero he intentado muchas veces no les miento, llevo una hora y media grabando, tirando centros una hora y media para que Cristiano agarre alguno y te digo que no los agarra, eh dale, Cristiano, confío, confío en vos, Cristiano Cristiano, no, Cristiano, Cristiano, una chilena, se lo tiré mal dale, Cristiano, dale, Cristiano, vas, vas, Cristiano miren, miren dónde se queda, ¿por qué se queda ahí? yo no entiendo por qué se queda ahí no, no va al área, ¿por qué no vas? no está en el área de Cristiano, en el área no está Cristiano no está, miren dónde está, está muy lejos chicos, está demasiado lejos ah, bueno, no sé por qué hace esos goles, pero los hizo bien, Cristiano Ronaldo sí tuvo la oportunidad de marcar un gol de chilena pero de verdad no lo busquen porque es demasiado, pero demasiado difícil yo no conozco 100% la técnica, bueno, se fue el rival pero habría que seguirlo intentando en algún otro momento Cristiano Ronaldo por ahí y Ronaldo Nazario, por cierto compañero, ha sido una buena carta, pero lamentablemente me quedo con el sabor amargo de que no pude marcar de chilena ¿qué puntuación le dan a este Cristiano? yo le doy un 9 porque no tiene 5 de pierna mala pero es una cartaza increíble y seguramente va a hacer mucho más goles más allá de chilena, he hecho goles de afuera del área pude haber hecho tranquilamente algún que otro gol, pero siempre busqué a la chilena acá está Cristiano, espero que a ustedes les haya gustado camiseta del Real Madrid, pero no se pudo ¿lo intentaremos en la próxima? no lo sé nos vemos en la próxima gente, por cierto, suscríbanse activan la campanita y pórtense bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!